Hola a todos, nosotros somos los Cuspis de Guayatá y para todos ustedes este temita hermoso para que lo disfruten y se llama vamos para Guayatá y dice así en la tierra bella, la tierra linda de Guayatá, con su gente buena que uno se encuentra aquella ya que va de colores y de sabores hay que pensar, usted lo disfruta si ya se viene de la ciudad usted lo disfruta si ya se viene de la ciudad viene a divertirse, a pasarla bueno, a bailar carranga y un chiquito de lejos, a pasarla bueno, véngase pa' acá esta tierra linda, que me voy a caer a pasarla bueno, véngase pa' acá esta tierra linda, que me voy a caer en la tierra bella, la tierra linda de Guayatá, con su gente buena que uno se encuentra aquella ya tierra de colores y de sabores hay que pensar, usted lo disfruta si ya se viene de la ciudad usted lo disfruta si ya se viene de la ciudad usted lo disfruta si ya se viene de la ciudad tómese una chicha, tómese un guarato, forme la parranda, grite, súmese tómese una ruana, siéntose feliz, porque ella no encuentra lo que ya hay aquí tómese una ruana, siéntose feliz, porque ella no encuentra lo que ya hay aquí en la tierra bella, la tierra linda de Guayatá, con su gente buena que uno se encuentra aquella ya en la tierra bella, la tierra linda de Guayatá, con su gente buena que uno se encuentra aquella ya tómese una ruana, que uno se encuentra aquella ya que pensará usted lo disfruta si ya se viene de la ciudad usted lo disfruta si ya se viene de la ciudad usted lo disfruta si ya se viene de la ciudad que la roya vente, vente colonial no haga que lo vente, vengase pa'ca que la roya vente, vente colonial no haga que lo vente, vengase pa'ca muchas gracias cultura y turismo de boyacá y cundinamarca una guía turística comprometida a fortalecer nuestra tierra la tierra